¡Suscríbete al canal! ¿Quién sería? Pues le voy a dar una pista. Podría ser una de las actrices y cantantes más guapas de aquí de México. Además, su novia. Así es, según las revistas y periódicos mexicanos, él y Talía son novios y se enamoraron durante la filmación de la novela que los dos protagonizaron, María la del Barrio. ¿Y que está saliendo con telenovela? Sí, es cierto. Bueno, yo creo que eso no es algo planeado, es algo que se da. ¿Qué nos puedes decir de Fernando? Mira, yo lo conocí desde la primera telenovela, de sus primeras telenovelas, que fue María Mercedes. Él salía de un personaje de la vecindad que hablaba medio de ocho inglés, español. Y le echó muchísimas ganas. Desde ahí era de sus primeros pilinos, así en la televisión. Y después, cuando ya estábamos formando ya el elenco de lo que iba a ser María la del Barrio, etcétera, etcétera, empezamos a hablar. Y me empezaron a preguntar, es que los no, verdad, no sé qué, yo dije, este chavo, yo trabajé con él y este chavo se me hace maravilloso, ¿no? Este chavo tiene su talento. Además de, pues, las ganas que él echó y las fuerzas que, ¿no? Todo lo que ha hecho. Pero, ¿tú sabías que ese hombre iba a llegar a ser el primer galán de México? ¿Sabes que cuando yo lo vi haciendo don Fernando de la Vega en María la del Barrio, yo sabía que él llegó para quedarse. ¡Oh, anda! Yo sabía que él llegó ahí para establecerse y para quedarse y me da muchísimo, muchísima satisfacción por él, porque es un niño bueno, es un niño disciplinado. Y es un caballero. Es un niño monísimo, es un niño amorosísimo, que cuida muchísimo a su familia, adora a su padre, a su madre. Yo de él nada más tengo recuerdos hermosos, recuerdos lindos de lo que él fue conmigo, un caballero.